Ya no te quiero mirar solamente a escondidas Pudiendo despertar contigo para toda la vida Pero si tengo que ocultarlo pa' besar tu boca Con gusto lo haré porque sabes que eres lo que más me importa Me conformo con tenerte un par de horas Cuando cerramos la puerta eres completamente mía Me entregas todas tus caricias sin ningún horario, sin ninguna prisa Cuando cerramos la puerta besarte ya no está prohibido Te llenó de tanto cariño recorrer tu cuerpo aquí no es un delito Cuando cerramos la puerta ya no somos los desconocidos Cuando cerramos la puerta eres completamente mía Me entregas todas tus caricias sin ningún horario, sin ninguna prisa Cuando cerramos la puerta besarte ya no está prohibido Te llenó de tanto cariño recorrer tu cuerpo aquí no es un delito Cuando cerramos la puerta ya no somos los desconocidos Desconocidos